Oye, ¿vives en Madrid, no? Pues esto es para ti. Seguro que quieres una ciudad donde tengas mucho que hacer. Una ciudad donde haya espacio para el arte. Qué fijo que tienes mucho. O unos locales para ensayar hasta el infinito sin molestar a nadie. O bueno, igual lo que necesitas es que a la biblioteca que tienes cerca le den un repaso. Para pillar esa novela que lo está petando y terminarla en una tarde. Pues tú, tú que vives aquí, ahora puedes proponer y decidir proyectos para hacer que tu ciudad sea cada vez mejor. Haz que tu voz cuente.